Pero para más detalles tenemos a María Santos con el resumen de las internacionales servidas por la agencia AFP. Buenas noches María. Muy buenas noches para ambos tal y como adelantan. El segundo hombre de mando en Venezuela dijo que esas manifestaciones en el aeropuerto de Maiketía demuestran el rechazo que sienten los ciudadanos del país suramericano ante las sanciones interpuestas por Estados Unidos. Según el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Guaidó no podía esperar otra cosa luego de que pidiera sanciones y hasta la invasión contra el país. Admitió que el pueblo va a seguir reclamando al líder opositor que realizó una gira que lo llevó por Europa y Estados Unidos. Emilio Lozoya, director general de la petrolera estatal mexicana Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto y uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht fue detenido este miércoles en Málaga a petición de la Fiscalía Mexicana. El arresto se produjo en una urbanización de lujo en la que Lozoya se ocultaba y que prácticamente no abandonaba. En Perú, el Consejo Directivo de la Procuraduría General despidió a Jorge Ramírez, procurador que ejercía la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano frente a Odebrecht, luego del escándalo desatado por armar reuniones entre la firma brasileña y un ministro. Al menos cuatro personas fallecieron al precipitarse a tierra a un avión bimotor poco después de despegar en el aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá. El euro cayó este miércoles a su nivel más bajo frente al dólar en casi tres años, lastrado por crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía europea. Según datos publicados este miércoles por Eurotas, la producción industrial de los países de la Unión Europea se contrajo un 2,1% en diciembre de 2019. En Argentina, un grupo de manifestantes en Buenos Aires reclamaron la suspensión del pago de la deuda, mientras que el gobierno de Alberto Fernández negocia con una delegación del Fondo Monetario Internacional en la reestructuración de los pagos de acuerdo stand-by firmado por el gobierno anterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que trabajará para lograr un acuerdo comercial con Ecuador. Tras recibir a Lenín Moreno, mandatario de esa nación, envuelta en una crisis política, donde hoy la justicia suspendió un juicio que impulsaba el gobierno contra el expresidente Rafael Correa. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamate, anunció que su país buscará próximamente una reforma en el Parlamento Centroamericano para la CEN, o de lo contrario iniciará gestiones para retirarse. El número de personas infectadas con el nuevo coronavirus en la provincia de Uvey, epicentro del brote de la neumonía, ha superado las 48.000. En la provincia, fallecieron 1.310 personas y 3.441 lograron recuperarse del brote. El presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, amenazó este miércoles con atacar a las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad en todas partes en Siria, si vuelve a agredir a tropas turcas en la región de Idlid, último bastión de las facciones islamistas opositoras a Damasco. Un chino enfrenta cargos penales por haberse rociado con gasolina y atado petardos alrededor de su cintura después de que las autoridades cancelaran su celebración de cumpleaños en medio de una prohibición de reuniones públicas debido a la epidemia del coronavirus. Como resultado, las autoridades presentaron en su contra cargos por comportamiento desordenado, aunque de momento se desconoce qué tipo de sanción enfrentaría de ser declarado culpable. Así finalizamos, chicos, las internacionales en este día. Qué lamentable. Qué pena, una forma de protestar muy, muy excéntrica. Gracias, María, por estas informaciones. Gracias, María.